Muy bien chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Yo soy amigo Vir, estamos en otro capítulo más. Vamos a ver mi, grabar mi reacción sobre el avance de Natland. Vale, me han comentado que ha salido por ahí y bueno, esto ya lo sabíamos un poquito anterior sobre las monturas, que entre comillas no son monturas, ahora pasaron de ser monturas y explico cuál podría ser la confusión de monturas a compañeros, vale, a compañeros personajes dentro del juego. Acompañantes, vamos a ver qué nos presentan de Natland, sobre todo porque es una información que no he visto y que bueno, quiero verla con ustedes, sobre todo para ver mi reacción y hablarnos un poquito sobre ello. Ok, el viajero de Paimon, un pequeño dinosaurio, parece un dinosaurio, y tiene cola de dinosaurio. No, él tiene una colita como la de Amber, loco. La colita. Vale, esta es la primera parte de Natland, supongo, ¿no? Ese lago es medio raro. Ok, eso está más o menos normal. Ok, puede andar por la tierra. Y eso de ahí, ¿qué carajo es? ¿Un boss? Ahí parece un jefe o algo. Y es de dentro, interesante. Supongo que será algún enemigo. Vale, chicos. Para complementar el video, ¿vale? Rápidamente, recordemos, ¿vale? Mola. Esto ya lo he comentado en otros videos y lo voy a comentar ahorita. Ese animal es como feo, jajaja, parece un barro. Vale. Voy a quitarle el chat. Cuánteme, le quito el chat. Bien, les comento rapidito. Vale. Tomando esta foto como referencia, ¿vale? Recuerden que vamos a tener tres personajes, ¿vale? Y esta es la razón que en otros videos, yo les he comentado, para los que han seguido mis videos, les he comentado que no es necesario sacar a Mualani, Kinnick, ni Kachina. Si bien cada uno de ellos va a traer cierta mecánica de movilidad, no van a ser totalmente necesarios. Así como fue, repito, y esto se lo dije en otro video, así como fue la mecánica de Natlan con... De Natlan, de Sumero. Ay, Dios, de Sumero, de Fontaine. ¿Vale? Lo que fue el Osea y el Neuma. Recuerden que había unos pilarcitos, que esto ya se los mostré en otro video. Había unos pilarcitos donde podías agarrar la materia Osea y Neuma para hacer los diferentes desafíos, ¿vale? O diferentes puzles. Pues aquí en Natlan va a ser algo similar. Al parecer nos van a dar a estos monstruitos. Recuerden que nos han presentado, entre comillas, un sello donde van a venir aproximadamente seis razas o seis... ¿Cómo decirlo? Seis pueblos dentro del mismo Natlan. Estos, cada uno de ellos, comparten cierta afinidad con cierto tipo de bestia dentro de la región. En este caso, la primera, que probablemente va a ser este animalito, por eso nos están presentando. ¿Vale? Probablemente va a ser la aldea de los mineros, ¿vale? De la China. ¿Vale? ¿Por qué mineros? Bueno, dame un spoiler, lo que tú quieras. Ella ha salido. Entonces, vamos a llegar a esa región. Nos van a presentar alguna situación, supongo, donde vamos a obtener acceso a poder adquirir uno de estos animalitos. ¿Cómo lo vamos a adquirir? No sabemos todavía. Eso todavía ni siquiera yo lo sé. ¿Vale? Tendrá algo que ver con la historia. Estos bichitos, de cada afinidad, de cada pueblo, vamos a poder usarlos como si fueran las habilidades de Kachina, de Molani y de Kachina, Molani y Kinnick. ¿Vale? Kinnick es el que se va a colgar como Spiderman, como una cuerda. Le digo Spiderman, pero realmente no es como Spiderman, es solamente una garrocha. Más que columpiarse como Spiderman es una garrocha para llegar a las zonas altas. Este muñequito se va a poder mover como Kachina, ¿vale? En la roca, bastante bien. Si no logran sacar a Kachina porque no quieren tirar a los banners, ¿vale? Puede ser que no lo saquen o que salgan a algún manera donde no lo quieran. No pasa nada. ¿Vale? Aún van a tener este muñequito para hacer esa situación. ¿Por qué les llaman monturas? Rápidamente les explico y ya no me voy a ir en más a más contexto, ¿vale? Entonces, antes de explicarles por qué llaman monturas, recuerden que hay seis pueblos. Entonces, por lo cual vamos a tener, perdón, seis pueblos con lo cual probablemente vamos a tener seis mascotillas para cambiar. Y tú dices, oye, ¿de dónde van a sacar tantas mascotas? Recuerden, ya tenemos mascotas en el juego desde hace mucho tiempo, ¿vale? Tenemos al pajarito este que sale en la última región del desierto, que se me olvida el nombre, ¿vale? Tenemos el pajarito de papel que nos regaló Xin Yuan, ¿vale? O lo que es lo mismo la garza de Liyue, ¿vale? La mamá de Ganju, ¿vale? La mamá de Ganju y de Shenge, ¿vale? Preservadora de nube. Tenemos también el samurái que nos dieron en un evento hace mucho tiempo en Inazuma, ¿vale? Cuando hicimos un evento de Tartaglia, ¿vale? Pues todos esos son acompañantes, ¿vale? Si bien Paimon también es un acompañante, se puede contar como un acompañante, no sale constantemente en el juego, sino solamente cuando hacemos pausa, pues estos personajes que ya les he dicho, pues los van acompañando al viajero. Que no caminan, bueno, no caminan, pero también tomemos en cuenta que no se les haga extraño. Ya ha habido misiones donde hemos tenido a personajes compañeros que nos acompañan en la historia o en un pedacito de combate donde ellos pueden combatir o simplemente vamos siguiéndoles el rastro, ¿vale? ¿Quieren un ejemplo claro? Bueno, tenemos el caso de la chica esta de Sumeru, ¿vale? Que pertenecía a una tribu del desierto y que al final, pues bueno, terminó yéndose con un bichito mecánico que era el que abría las puertas a todos los pasadizos de las pirámides. ¿Se acuerdan? Este, Jet. ¿Se acuerdan de Jet? Bueno, pues básicamente más o menos lo mismo que van a hacer. Solamente que acá son mascotitas o dinosaurios o bestias domesticadas. Pues esas van a ser deshacés. Ahora, ¿por qué los llaman monturas? Y aquí voy a terminar el video, ¿vale? Las llaman monturas por una simple y sencilla razón. Primero que nada fue una confusión porque, y digo confusión entre comillas porque no está mal tampoco el término, porque se creía que nosotros, de acuerdo a la información, antes de que saliera más información de Natler, se creía que por la unión del viajero con el bichito este que está viendo en pantalla, pues terminaba subiéndose en él. Ahora se ha confirmado que específicamente no son una montura. Y esta razón no está, repito, no está mal hasta cierto punto. ¿Qué es lo que va a pasar? Que de algún modo, en ciertas zonas, el viajero va a poder sincronizarse, ¿vale? Con el, ¿cómo se llama? Con el bichito. Es decir, como que va a tomar como una especie de fusión de almas entre el bichito. Quiero pensar que va a ser esa situación. Ojos, estoy especulando cómo lo puedan unir. Pero básicamente vamos a tomar el control del bicho. Ya sea que nos unamos a él o simplemente controlándolo desde lejos a él solito. Entonces, el bichito lo que va a hacer es que vamos a poder moverlo. Como si fuera un personaje más, ¿vale? Entonces, iba a ser en esas zonas o ellos van a poder usarse de esa manera para poder llegar a ciertos cofres que están en algún lugar alto, que están debajo de la tierra o que tienen que sacarse por algún puzzle. Y ya está. No es necesario, repito, sacar a los otros tres personajes. Kinnich, Mulani o Kachina. Cualquiera de los tres. Si los sacas, pues bueno, vas a poder usarlos desde el principio. No pasa nada, ¿vale? Recuerden también que esos personajes funcionan mejor en Natlan. Salidos de Natlan, sus habilidades de movilidad no van a funcionar de la misma manera. Tengan cuidado, ¿vale? Se disminuyen esas situaciones como dato adicional. Así que nada, chicos. Me ha gustado el trailer. Está bien. Una presentación bonita del primer bichito. No es el único. Van a salir varios. Los cuales representan, repito, a cada una de las tribus, ¿vale? O de los pueblos. Y esperemos, pues bueno, a conseguirlos todos. Y a ver que nos presentan dentro de 20 días más. Cuando ya tengamos a Natlan salido. Yo soy Vir, me despido. Y nos vemos en la próxima.